Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos Somos Chávez, Bolívar, Sucre Somos pasión, patria Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve Somos cuatro maracas y tamboras Estos somos Y así es mi tierra Super buen día tengan todas y todos amigos, amigas de Latinoamérica Que nos escuchan en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba Allí llegamos de la mano de nuestro querido amigo Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay A través de los canales de Telegram Redcomi.ar Dirigidos por nuestro compañero Conrado Ugarte En www.diariolateral.com.ar Llegamos de la mano de nuestro super pana Sergio Centenaro En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna Desde este lado En la provincia argentina del Chaco Y gracias al buen amigo Sandro Fernández Estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio Todos los lunes a las 19 horas Argentina Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo Ahí en www.mochilerosradio.com Nos sintonizan las 24 horas En Rafael, la provincia de Santa Fe en Argentina Nos escuchan a través de Radio Tahuainti Zullana La radio de las cuatro regiones del sol Y también nos pueden escuchar desde la web radioaviyala.argentinastream.com Todo esto gracias al buen amigo Anka Kunturñagwin Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia Nos escuchan a través de Radio Causachuncoca Revolución que se escucha Y desde Colombia, gracias al super pana Jorge Moreno Llegamos a través de www.rchradio.com La radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras Y desde el estado de Querétaro en México Nos retransmite Radio Numancia Allí llegamos de la mano de nuestro buen amigo Javier Molina Y su programa La Voz de la Patria Grande Y también desde Posadas, capital de la provincia de Misiones En la Argentina nos escuchan a través de Radio El Libertador Todo esto gracias al buen amigo Julio Moyano En la producción de Así es mi tierra Tenemos a la teniente de Navío Rosario Rodríguez Y en la dirección y frente al micrófono Como siempre les habla Alejandro Díaz Transmitiendo desde Caracas Cuna de Simón Bolívar República Bolivariana de Venezuela Eje del planeta Tierra No hay nada que pase en el globo terráqueo Que primero no ocurra por acá Escuchemos de fondo un joropo Interpretado por la agrupación Ensamble Baqueano Intitulado El Gabán Es así de esta manera como iniciamos Nuestro recorrido informativo semanal Y lo hacemos informándoles sobre El rechazo firme del gobierno bolivariano Ante la resolución del Reino Unido De negarnos el acceso Oigan bien A más de mil millones de dólares En oro venezolano Que reposan en el Banco de Inglaterra La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó como una decisión Insólita El fallo que emitió la justicia británica Sobre las reservas en oro La vicepresidenta informó que autoridades De distintos bancos centrales del mundo Se han comunicado con Caracas Para expresar su preocupación Tras conocer el fallo Delcy Rodríguez llamó a Londres Para solicitar rectificar y corregir La decisión del sistema de justicia británico Que solo obedece a la política exterior Del Reino Unido Y que en nuestro caso consiste En la apropiación ilegítima De nuestro patrimonio Comentó que el Banco Central de Venezuela Fijó posición sobre el fallo E informó que acudirá A instancias internacionales legales Para revertir la sentencia Que se han comunicado Con el Banco Central de Venezuela Bancos centrales de otros países Países muy importantes Los están llamando para conocer Los detalles de cómo se pretende Hacer este despojo De cómo se pretende desapoderar a Venezuela De sus reservas internacionales La vicepresidenta Rodríguez Instó al Reino Unido A corregir sus acciones En cuanto a Venezuela Y a apegarse al derecho internacional Yo debo informar responsablemente Que el presidente Nicolás Maduro Tiene en sus manos Una prueba contundente Que será mostrada en los próximos días Yo hago un llamado Al gobierno británico Tienen la oportunidad De corregir Tienen la oportunidad De retomar Un rumbo correcto Apegado al derecho internacional público Apegado a la Carta de las Naciones Unidas En relación a Venezuela En pleno siglo XXI Inglaterra continúa robando Las riquezas de otros países Como lo habrían hecho en el pasado Y el presidente Nicolás Maduro Denunció las acciones de saqueo Y robo de activos del país Cometidos en el exterior Es así como el primer mandatario Calificó como una acción de piratería El robo y secuestro del oro venezolano Actualmente retenido en el Banco de Inglaterra El presidente Maduro además Recalcó que Estados Unidos Se apropia ilegalmente De un avión venezolano Retenido en Argentina Y que cumplía funciones humanitarias El jefe del estado aseguró Que continuará en la lucha Por la recuperación De todas las riquezas Y bienes de la república Y esa riqueza Esos bienes Ese oro Esas empresas Esos aviones Como el caso de Argentina Que le pertenecen a Venezuela Los recuperaremos Del secuestro Y del robo descarado De nuestros bienes Del oro De Citgo De las cuentas bancarias Y ahora pretenden robarnos Un avión Propiedad de Venezuela Legalmente Propiedad de Venezuela En Argentina Por mandato De un tribunal imperial Del estado de la Florida En los Estados Unidos Y en este mismo sentido El presidente Nicolás Maduro Alertó a los gobiernos Del mundo Sobre la inseguridad jurídica Que existe En torno A las reservas Soberanas De los pueblos Y el mundo entero Debe saber Que no hay seguridad jurídica En Londres Ni en el Banco de Inglaterra Que en cualquier momento A cualquier país O Banco Central del mundo Le pueden robar Sus reservas internacionales Sus reservas en oro Esa es la verdad verdadera No hay seguridad jurídica No hay respeto a la ley El oro que está En las bóvidas Del Banco de Inglaterra Le pertenece Al Banco Central de Venezuela Y perteneciéndose Al Banco Central de Venezuela Le pertenece A todos los venezolanos Y a todas las venezolanas Y vamos a seguir dando la pelea El presidente Maduro Afirmó además Que el crecimiento económico Del país En el primer semestre del año Es el más alto De la región El presidente de Economía Tarek Aleizami Conoce muy bien Los datos Del crecimiento económico Del primer semestre De enero a junio Y son datos Verdaderamente Auspiciosos Contundentes Es el crecimiento económico Más grande De América Latina Y el Caribe Y lo tiene La economía venezolana La economía real No la economía De papeles De especulación De mentirita Es la economía Que produce bienes Bienes reales Pese a estos actos De barbaria económica Nosotros continuamos De pie Y avanzando Explorando caminos De una economía mixta Y alternativa A la renta petrolera Es así como Recientemente Fueron decretadas Cinco zonas económicas Especiales Escuchemos mayor detalle En la voz De nuestra compañera Madelaine García Cada container Que se mueve Significa un triunfo Sobre el bloqueo Ilegal de Estados Unidos En contra de Venezuela Lo más importante Lo más importante Es no detenerse No rendirse A pesar de todos Los bloqueos Y toda la actividad Que ha sucedido Con el tema De Venezuela De las importaciones Y exportaciones Nosotros seguimos Luchando Seguimos aquí Rodilla en tierra Trabajando Trabajando Y dando lo mejor Realmente De nosotros Para nuestro país Y en ese espíritu De no rendirse Ahora Todo el área Que comprende Desde el puerto De La Guaira Uno de los principales Del país Hasta el aeropuerto Internacional De Maiketía El más importante De Venezuela Fue decretada Por el gobierno Tras la aprobación De una ley Zona Económica Especial Son 69 mil kilómetros cuadrados Listos para el desarrollo No petrolero Esta ley De zonas económicas especiales Es un catalizador Para acelerar El proceso De renacimiento económico Del país Venezuela Se está desarrollando Económicamente De una manera extraordinaria Y no es a partir Del rentismo petrolero La renta va a seguir existiendo Ahí tenemos petróleo Nosotros lo ofrecemos Al mundo entero Porque vamos a seguir Dependiendo muchísimo En buena medida De los ingresos petroleros Pero hoy en día Nosotros queremos Exportar pescado Procesado Nosotros queremos Exportar otros Productos que elaboremos En el país Nosotros queremos Profundizar el desarrollo Tecnológico en Venezuela Para poder ofrecerle A los mercados internacionales La transformación De nuestra materia prima En productos ya elaborados Y creo que la ley De zonas económicas especiales Va en esa dirección El país avanza A otro nivel Desde aquí La puerta de entrada Y salida al mar Caribe El puerto Hub internacional Puente excepcional Con el resto De Latinoamérica Por su ubicación geográfica La idea es sustituir Las importaciones Y construir Otra mirada De desarrollo Con el incentivo A las inversiones Nacionales Es una zona económica especial Te genera Te genera una política Te genera una política De incentivo fiscal Como por ejemplo Un porcentaje de exoneración De impuestos Sobre la renta O del IVA Por tanto tiempo Eso sí Te exijo Que la mano de obra Sea mano de obra Calificada de Venezuela A pesar que ya se aprobó El zonas económico Que se va a registrar En términos de exportación En términos de industrialización En términos de cadenas productivas Con el exterior Y hacia el interno del país En términos de sustitución De importaciones También se va a traducir Con altos rendimientos sociales ¿Qué significa eso? Ingresos para los salarios Ingresos para la inversión pública Productiva y social Las zonas económicas especiales También son una vitrina De la convivencia política En medio de las diferencias Todos empujan A una misma dirección El avance del país Y la construcción Es la ruta de la prosperidad Para Venezuela Y ha sido producto De la participación De todos los sectores De la vida económica De la vida social Y de la vida política Incluso de los sectores De las comunidades de base De las instituciones Sin haber desarrollado La zona económica especial Venezuela ha incrementado Su exportación En el primer semestre del año Duplicando El mismo periodo Del 2021 y 2020 Con pandemia Y con bloqueo Lo que quiere decir Es que el país Se reinventa Para hacer valer Su derecho Al comercio internacional Nos reinventamos Pese a todas Las arremetidas Que hemos sufrido Sanciones coercitivas Y unilaterales Robo de activos Como el oro Que les he comentado Al inicio Actos terroristas Intentos de magnicidio Y pare usted de contar Pese a tanto esfuerzo Y dinero invertido No pudieron torcer el brazo Así como lo decía Mr. Obama Hagamos una pausa No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra así Con dos A Tierra así Nuestro canal de youtube Así es mi tierra Y nuestro canal de telegram Así es mi tierra Venezuela Quiero compartir con ustedes Una partecita Del programa Sesiones vagabundas Conducido por el músico cubano Mauricio Figueiral Y transmitido por Telesur Pues bueno La gente De sesiones vagabundas Se vinieron de Cuba A Venezuela A hacer unos especiales acá Y entrevistó a la cantautora Cecilia Top Quien interpretó Una bella canción La cual les comparto A continuación Vamos a cantar Mira tú sabes Que aquí cerquita Aquí estamos Muy cerca De la plaza de Oliver Aquí nació Oliver Ya sabemos Y la plaza principal El alma El corazón de Caracas Está aquí mismo A una cuadra Una compositora Absolutamente Extraordinaria Y maravillosa Connie Méndez Una mujer Con un sentido Del humor Maravilloso Rebelde Maravillosa Y ella nació aquí mismo A hacer Cuadra y media Aquí dos cuadras Y entonces Ella hizo esta canción Déjame ver En que tú no la cantaba Yo Vamos a ver Si me sale Se llama Yo soy venezolana Como estamos hablando De eso Yo soy venezolana De la pura capital Del eje de mi tierra Y del distrito federal Yo busqué lo más central Y no pudiendo en catedral Nací en la esquina del conde Y en la propia calle real Yo soy venezolana Yo soy venezolana Yo soy venezolana De la pura capital Del eje de mi tierra Y del distrito federal Yo busqué lo más central Y no pudiendo en catedral Nací en la esquina del conde Nací en la propia calle real Nací en la esquina del conde Y en la propia calle real Por supuesto que habrá quien proteste Diciendo que es mucho más criollo Que yo Y aunque saque registro civil Pa' probar que en la plaza Bolívar nació Yo me atrevo a reter A cualquier disputante Y cualquier otro competidor Si es más criollo Si es más criollo que yo Que lo cante caramba Y que no me discuta Lo honor yo soy Venezolana De la pura capital Del eje de mi tierra Y del distrito federal Yo busqué lo más central Y no pudiendo en catedral Nací en la esquina del conde Y en la propia calle real Estamos de vuelta en Así es mi tierra En Venezuela nos escuchan Desde Caracas Gracias al apoyo De nuestro superpana Juan Contreras A través de la 94.7 FM En la emisora Al son del 23 Todos los lunes De 6 a 7 de la mañana Y en la web www.radio-orinoco.com También pueden escucharnos Desde Suecia Y para todo el planeta tierra Y en la www.alzondel23.tk Además nos escuchan en internet Gracias a Radio TV Despierta Venezuela Desde el estado La Guaira Llegamos a todos Y todas gracias A Radio Izquierda 99.1 FM Y en el estado Miranda A través de las emisoras La Voz De Huaycaipuro 102.9 FM Y la radio comunitaria De Carrizal 91.5 FM Saludos a todas Y todos los radioescuchas Del circuito radial Tiuna En las poblaciones fronterizas Con Colombia En los estados Zulia Tachira Apure Y Amazonas Y un saludo especialísimo Al Alto Apure Con la nueva estación Del circuito radial Tiuna En la población De La Victoria En el estado Apure Venezuela será por primera vez Una de las ocho sedes De los juegos militares Army Games 2022 Creados por Rusia Y que reúne A 37 países No Otan Escuchemos nuevamente A nuestra compañera Madeline García En el siguiente informe Respiran Se siente el palpitar Pero sereno De los corazones Se concentran En el blanco No hay nada Que los perturbe Son ellos Y el fusil Solo escuchan La orden Preparados Conocen la cancha Amarillo Se preparan Un tiro Salva a la patria Retumba en sus cabezas Es el equipo Que representará Venezuela En los Army Games 2022 En la disciplina Frontera Francotirador Para mí Estar en estos juegos Significa todo Ya que hemos pasado Por un proceso De adentramiento Significa Representar a mi patria Que es lo mejor de todo Dar lo mejor de todo Por Venezuela De 500 Fueron escogidos 6 Son los mejores del país Que se medirán Con más de 80 militares De 14 naciones Que serán recibidos En Venezuela Como país anfitrión De una de las 34 Disciplinas De los juegos No solo es una competencia Sino es crear Lazo de amistad Camaradería Intercambio de ideas De conocimiento Y tecnología Con países Desarrollados Y el criterio Es bueno Que sean buenos tiradores Evidentemente Que sean buenos atletas Y que por encima de todo Y que por encima de todo Ser venezolano Ser patriota Y querer la revolución Más allá de unos juegos Son estratégicos En el ajedrez geopolítico Participan solo Las fuerzas armadas De 37 naciones No OTAN Son países Países no alineados En su mayoría Como nosotros Que somos Bueno De una patria libre Una patria bolivariana Y vamos a estar Bueno De la mano Con todos Los países Que quieran Compartir con nosotros Y que respeten Nuestra identidad Que respeten Nuestra independencia Durante 5 meses Fue construida Esta cancha Bajo estándares Internacionales Cerca de 10 mil militares Están participando En los 8 países Sedes Serán 13 días Para demostrar Quien es el mejor Francotirador del mundo Si está aquí En América Latina O en Euroasia Desplegados en 8 países Los 10 mil militares De países no alineados A los intereses yanquis Fíjense que se llevan a cabo Justamente cuando se tiene El conflicto entre Rusia y Ucrania Y las elevadas tensiones Entre China Y el reino imperial De los Estados Unidos Existe una mirada Otra manera de ver y estar Que no es precisamente La que dicta Washington En otras informaciones Tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia De Venezuela Dio a conocer Las causas vinculadas Con delitos de terrorismo A 17 ciudadanos Por su participación En el intento De magnicidio Contra el presidente Nicolás Maduro Hecho ocurrido El 4 de agosto de 2018 En el que pretendieron Asesinar mediante El uso de drones Artillados Al presidente Maduro Y al alto mando militar El primer juzgado En su primera instancia Del Ministerio Público Anunció la culminación Del proceso judicial Contra los implicados En el magnicidio Con grado de frustración Los implicados Fueron sentenciados A entre 8 y 30 años De prisión Por los delitos Asociados al terrorismo Y delincuencia organizada Tras las investigaciones Se logró determinar La responsabilidad Del atentado Donde fueron imputados Varios dirigentes De la oposición extremista Que contaron Con apoyo Del reino imperial yanqui Y del saliente Presidente de Colombia La desgracia Llamada Iván Duque Y justamente Este 4 de agosto Se conmemoró El día de la Guardia Nacional Bolivariana Y el presidente Nicolás Maduro Instruyó a este Componente militar A estar alerta Ante cualquier amenaza En contra de la Seguridad interna Y externa Del país Durante el acto De celebración De los 85 años De la creación De este componente El primer mandatario Exhortó a los efectivos Militares A desarrollar Sus capacidades Investigativas Para combatir De manera efectiva El delito El crimen Y la delincuencia De igual manera El presidente Maduro Instó a hacer Frente a todos Quienes Intenten Desestabilizar La cotidianidad Venezolana El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Instó a los oficiales De la Guardia Nacional A estar vigilantes Señores oficiales Señoras oficiales De la Guardia Nacional Bolivariana Hay que estar alerta Atentos Y de pie Vigilantes De las amenazas Contra Venezuela Contra la seguridad Interna Y batallar Intensamente Contra el delito Contra las bandas Criminales Contra las Tancol Con fuerza Desarrollando mucho La inteligencia Junto al pueblo La contrainteligencia Desarrollando la capacidad Investigativa Activos Activos Y alertas Porque las amenazas Continúan Cambiando de tema Tenemos que el bicentenario Del encuentro Entre Bolívar Y San Martín Tiene mucho que contar En este episodio De Caminos del Sur Intitulado El Filo de la Palabra Tendremos la descripción De aquellos días Del 26 Y 27 De julio De 1822 La Misión Socialista Nueva Frontera de Paz TV Fan Y el Circuito Radio Altiuna En el marco Del Bicentenario De la Campaña del Sur Ideada por nuestro Padre Libertador Simón Bolívar Presentan Caminos del Sur Con el investigador Y comunicador Historiográfico Ubaldo García El Filo de la Palabra El primer día Del encuentro En Guayaquil Hubo un recibimiento Con mucha gente Los libertadores Se abrazaron Y se dieron saludos Y respetuos mutuos Vinieron las señoras Con las felicitaciones Y hasta una corona De laureles esmaltados Pusieron sobre la frente Del general argentino Después Se despidieron todos Incluso los jefes Y oficiales Y los hombres Se quedaron solos Y a puerta cerrada Conversaron durante Hora y media El Libertador Salió para su alojamiento Acompañado de sus ayudantes Que lo esperaban Dice el Coronel Rufino Guido Edecán de San Martín Que por la tarde De aquel 26 de julio De 1822 Acompañaron al protector Hasta el alojamiento De Bolívar En donde conversaron Como una hora Regresaron Y antes de dormir Recibieron a algunas señoras Al día siguiente Volvimos a la casa Del Libertador A la una de la tarde Y de nuevo Los jefes Se encerraron Por unas tres horas Salieron Pasada las cinco De la tarde Para sentarse A una gran mesa Dispuesta para la comida Seríamos como 50 oficiales Los que asistimos A aquel suntuoso Banquete Continuó El Edecán de San Martín Diciendo Bolívar En la cabecera De la mesa Se levantó Con la copa En su mano derecha Y brindó Por los dos hombres Más grandes De América del Sur Mientras que El general San Martín Dijo Por la pronta Conclusión De la guerra Después De muchas palabras Y diálogos Entre todos Nos levantamos Y a las nueve De la noche Asistimos a un baile Al que estábamos Convidados El guerrero caraqueño Entonces recordaría Los brindis Y el banquete Ofrecido por el general Pablo Morillo En la población De Santana de Trujillo En el que el español Resultó ser Su mejor amigo Y le confió También Que estaba listo Para retirarse De la guerra Porque en aquellos días Se había sentido Un forastero En estas tierras Defendiendo A un rey lejano Existen Evidencias Que indican Que el protector Del Perú Le manifestó Su deseo De retirarse Del ejército Peruano Una vez Que se reuniera El congreso En Lima Para entregar Formalmente El poder Sabemos también Que muchos De los interlocutores De Bolívar Dijeron Que la palabra Y sus exposiciones Eran difíciles De rebatir Y que su fuerza Se imponía Con la razón Y el dominio De las situaciones Por esa razón Un tiempo después Morillo escribió Bolívar Es la revolución Caminos del sur Con el investigador Y comunicador Histolográfico Ubaldo García Fue presentado Por la misión Socialista Nueva Frontera De Paz TV Fan Y el circuito Radio Altium Hagamos una pausa No sin antes Recordarles Nuestros contactos En Twitter Arroba Tierra Así Con dos A Tierra Así Nuestro canal de YouTube Así es mi tierra Y nuestro canal de Telegram Así es mi tierra Venezuela Acá comparto con ustedes Este joropo oriental De la mano De nuestro super pana José Alejandro Delgado Quien interpreta el tema Las malas lenguas Las malas lenguas Me gustan Las que disparan Su intriga Sin pensar En la fatiga Que causan A quien acusan Las malas lenguas Se ajustan A aquellos oídos Tontos Que a todo Ponen el costo Acorde a la fantasía Y aún así Bien podrían Lograr resolver Su agosto Y aún así Bien podrían Lograr resolver Su agosto Las malas lenguas Se esconden Para inventar Su discurso Sin detener En su curso Ni a la mesura Responden Las malas lenguas Me adornen Porque ellas Nunca se sacian De elaborar Con audacia Relatos Con intenciones Y aunque escondan Sus razones Pronto se les ve La gracia Y aunque escondan Sus razones Pronto se les ve La gracia De todas las lenguas Malas Las buenas Son las peores Pues cuando lanzan Sus flores Al necio Le ponen alas Y volando Y volando en altas galas Por la tontería extrema No hay fórmula Ni teorema Que nos revele El misterio Que hace perder El criterio Y de aterrizar Un problema Que hace perder El criterio Y de aterrizar Un problema Las lenguas Malas y buenas Hay que saberlas tomar Darles buen uso No es callar Y mantenerlas serenas Porque un buen día Las hienas De todo lo que señalas Se volverán Pico y pala Que irán cavando Tu fosa Palabras feas Y hermosas Se devuelven Como balas Palabras feas Y hermosas Se devuelven Como balas